Mi nombre es Romina Sánchez y estudio en la Universidad IEU, la licenciatura en Finances de Administración Bancaria. La razón por la cual yo decidí estudiar en la Universidad IEU fue por la flexibilidad que tiene, ya que no te pide que esté 100% pegada a una plataforma virtual, tampoco te pide mucho tiempo para terminar una licenciatura y sobre todo por las expectativas que yo me generé al principio cuando quise estudiar una modalidad online. Ya sea, como te digo, la oportunidad de poder combinarla con el área laboral, en la cual no interrumpe para nada mis actividades. Puedo trabajar sin problema y también dedicarle al 100% a la universidad y a las tareas que tengo. Me puedo conectar en donde sea, siempre y cuando tenga internet. Te dan mucho material de apoyo. Eso sí siento que es básico y también como siento que los maestros de información que te dan, te la dan tan bien explicada que a veces, o sea, no te cuesta trabajo entender la materia en realidad. Siento que mi mayor miedo al estudiar la licenciatura era no tener un buen maestro, no tener a alguien que te explicara a detalle cómo era cada materia o cómo tenías que hacer una actividad. Pero no pasó, o sea, al contrario, me ayudaron, me explicaron muy bien, me dieron todas las herramientas necesarias para que yo pudiera realizar mis actividades. Y sobre todo, hay una parte en la que hay actividades que te dejan en donde cada materia que ves al finalizar, te piden hacer una actividad en la que lo puedes llevar a cabo en la vida personal, en la vida laboral. Y siento que te ayuda mucho a crecer tanto personal como profesionalmente para poder llevarlo a cabo al finalizar la licenciatura. Estudiar en IEU me ha ayudado a fortalecer mi nivel académico como laboral. Y por esas razones, me siento orgullosa de pertenecer a la Universidad IEU.